Muy buenos días compañeros, pues para retomar nomás el evento que tuvimos el día de ayer, estuvieron con nosotros el presidente del partido a nivel nacional, el doctor César Camacho Quirós, y el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, el licenciado Mario Fabio Beltrón Rivera, además, por supuesto, a nuestro presidente del partido en el Estado y muchas otras personalidades, se dieron también a la tarea de estar presentes senadores, diputados federales, todos los diputados priistas en el Congreso local, estuvieron acompañando también a la ceremonia de la toma de protesta de la señora Rosana Coboj García, quien el día de ayer, a las 18 horas con 17 minutos, se registró ante el Consejo Estatal Electoral en Hermosillo, una vez que se culminó con la ceremonia de toma de protesta aquí en Ciudad Obregón. También les informo que por una determinación del Comité del PRI, de la Comisión Permanente del PRI, se designó como suplente a la señora Olivia Cobos Solano. Es la suplente de la señora Rosana Cobos García, Cobos Solano. Como lo había comentado en alguna ocasión, la visión que teníamos como partido era precisamente de reconocer el liderazgo de todas aquellas mujeres que de manera permanente están trabajando en el partido, que no nada más en tiempos de elecciones, sino que de manera constante y permanente trabajan con las gestiones y tratando de solucionar los problemas de quienes se acercan al revolucionario institucional. Olivia Cobos Solano es madre de familia, tiene 43 años, vive en el Campo 2, además de que es una líder que tiene el reconocimiento de sus compañeras y que ha demostrado trabajar y hacerlo muy bien a favor del revolucionario institucional.